Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Un cliente, un cliente. Bienvenidos al restaurante Buena Comida. Gracias. De nada, para una persona o dos personas. Buena. Pasé. Siéntese, por favor. Muchas gracias. De nada. El mesero viene pronto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. Sí. ¿Necesitas un menú? Gracias. De nada. ¿Recomiendo un taco de víbora? Comenta. Un momento. Sí. Sí. Quiero un taco de víbora. ¿Quieres tomar jugo de manzana? Yo quiero un agua con limón. Ah, sí. Con limón. Correcto. Sí, sí. Aquí, un taco de víbora. Espere. Aquí, un agua de limón. Y salsa roja. Y salsa verde. Ah, espere. Un momento. Necesitas un servilleta. Una cuchara. Y un tenedor. Y un cuchillo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero el cocinero. Sí, sí. ¿Qué necesitas, señorita? Dame ensalada de fruta. Sí, señorita, sí. Aquí está, señorita. Ensalada de fruta. Con dedos. Un cliente. Un cliente. Bienvenidos al restaurante Buena Comida. Gracias. De nada. Para una persona o dos personas. Uno. Pasé. Siéntese, por favor. Muchas gracias. De nada. El mesero viene pronto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. Sí. ¿Necesitas un menú? Gracias. De nada. Recomiendo un taco de víbora. Un momento. Un momento. Sí. Sí. Quiero un taco de víbora. Ah, sí. Sí, sí. Un taco de víbora. ¿Quieres tomar jugo de manzana? Yo quiero un agua con limón. Ah, sí. Con limón. Correcto. Sí, sí. Aquí, un taco de víbora. Espere. Aquí, un agua de limón. Y salsa roja. Y salsa verde. Ah, espere. Un momento. Necesitas un servilleta. Una cuchara. Y un tenedor. Y un cuchillo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero el cocinero. Ah, sí. Sí. ¿Qué necesitas, señorita? Dama, ensalada de fruta. Sí, señorita. Sí. Aquí está, señorita. Ensalada de fruta. Con dedos. Ok. ¿Qué quiere comer? ¿Quiere comer un taco de pollo? ¿Quiere comer un taco de víbora? ¿Quiere comer un taco de carne asada? Quiero un taco de víbora. ¿Qué quiere beber? ¿Quiere beber un agua con limón? ¿Quiere beber una soda? ¿Quiere beber jugo de manzana? Yo quiero un agua con limón. ¿Qué tipo de salsa es? ¿Es salsa verde? ¿Es salsa de manzana? ¿Qué? Es salsa roja. ¿Y salsa roja? ¿Qué es? Es un cuchillo. Es una cuchara. Es un tenedor. ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? La cuchara. Los dedos. ¿Una cuchara? La víbora. Gracias por ver el video.